Yo estoy lijando cabos sueltos, he vuelto a hacerlo sin esfuerzo Hay días que no, también hay días que estoy pa' esto Si te he fallado lo siento, no me sorprendo Para mí esto del rap es solo un contratiempo Tengo cosas que hacer y pocas ganas, no te miento Con el da que te ensaimada por el centro Yo estoy fuera pero me voy a meter hasta adentro Haciendo lo único que sé, lo único que tengo Hay veces que me sale rana, me quedo en cama Desde hace panel y en pijama, hoy que no aprendo Nadie me gana, en la street somos primera plana Ya no han catado a la jarana que tengo DJ Skull, cerdo y otras el queso Supe salirme ileso aguantando todo el peso Por ahí van los tiros, me llamas y eso Cogemos media y nos follamos a los viejos tiempos Tras la viruta, niño tras la viruta Para llegar donde estoy no he soplado ni una nuca Tus hijos de puta, haciendo tramas en el juta Puntas, lo hice pero en sí no fue mi culpa Guiadas y de seme varios, tiras y aflojas Vueltas de hojas, cambios de planes y de rutas Por aquí escuchamos Biggie, sociona de Tupac Entonao con mis niños en las catacumbas Pillando cada turca, toys a la catapulta Tú no la clavas nunca, me llaman catapulva Pierdo la fe, tu jeba está bailando rumba Y yo potando cacique camuflao entre las malas puntas Espero que te cunda cuando fallas a los tuyos Y esas cosas chungas, no te merecen ni tumbas Pongo a los raperos a hacer zumbas Luego zumbando de aquí, manito mi corazoncito se le trumba No, 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 no